Es el cuarto amonestado en el equipo del Nuevo Grondina Le va a pegar a esa pelota del Fondo River Aquí se viene el Luzi cuando quería recortar Ahora justo llega a poder para el equipo de Gallardo Es el cuarto amonestado en el equipo del Nuevo Grondina Le va a pegar a esa pelota del Fondo River Aquí se viene Luzi cuando quería recortar Ahora justo llega a poder para el equipo de Gallardo Es el cuarto amonestado en el equipo del Nuevo Grondina Le va a pegar a esa pelota del Fondo River Aquí se viene Luzi cuando quería recortar Ahora llegamos a poder ver el equipo de Gallardo Ahora llegamos a poder ver el equipo de Gallardo ¡Gracias! ¡Gracias!